En Independencia, delincuentes robaron el mototaxi de una familia que adquirió el vehículo hace tan solo dos semanas y que lo dejaban en la puerta de su casa. Ahora los agraviados se quedaron endeudados por más de 4.000 soles y sin trabajo. Este mototaxi era su única fuente de ingresos y se la arrebataron. Me encuentro desesperada. Necesito que mi vehículo aparezca. De ese vehículo yo vivo. Mi esposa es una persona de edad, tengo una niña menor de edad. Estudia. Necesito, por favor, señorita, que me ayude. Sofía Flores y Juan Zúñiga viven una pesadilla. Hace dos semanas tenían la ilusión de salir adelante con esta moto, pero la delincuencia acabó con todo. Y ahora ellos deben pagar una deuda de más de 4.000 soles. 3.000 soles para comprar la moto y para parar la moto, o sea, para arreglarlo todo, para que esté bien, pues no nos estén fallando. Nos hemos prestado 1.500. Y la verdad es que recién estamos pues empezando a pagar. Los ladrones operaron su delito dentro de dos mototaxis. Uno iba adelante mientras que el otro le seguía por detrás sosteniendo el vehículo robado. Esto ocurrió en el distrito de Independencia. Aprovecharon el momento en donde el sueño es más profundo para llevarse el mototaxi que estaba estacionado en las afueras de la casa de esta familia. Dejéla con la tranquilidad, señorita, porque supuestamente está en la puerta de mi casa. Hay otros vecinos del costado de mi casa también que dejan dos, tres motos. Adelante de mi moto había un station bauer que he esperado, este delincuente ha esperado que se vaya al station para que recién se lleve mi moto. Sofía Flores ya realizó la denuncia por el robo de su moto. Sin embargo, asegura que el proceso es muy lento. Y la policía me dice que espere, que espere, que espere. Mientras que yo espero, mi vehículo ya está desmantelado. Sé que ahorita ya está desmantelado. Porque esos delincuentes que no nos dejan tranquilas. Pese a que las posibilidades son bajas, esta familia no pierde las esperanzas. Esperan recuperar su preciada herramienta de trabajo. Observe detenidamente sus características. Si usted tiene información de su paradero, puede dar aviso a la policía llamando al 105. ¡Gracias!